Presidente, cordial saludo a todos mis pares. Hace 205 años, en las provincias unidas del Río de la Plata, legisladores como nosotros, que pertenecían a esa época, sancionaban la ley de vientre. Todos los niños nacidos en este territorio serían libres. 205 años después, hoy estamos con este proyecto en una posición donde desde este lugar tratamos nosotros lo que acompañamos la vida, de que todos los niños pudieran nacer, garantizar el nacimiento en la Argentina. Soy la Unión Cívica Radical, un partido que tiene una doctrina, tiene un dogma, es nuestra alma partidaria. Tenemos una primera hoja en nuestra carta orgánica que se denomina profesión de fe doctrinaria. que habla del carácter sagrado del ser humano. Hipólito Yrigoyen decía, los hombres son sagrados para los hombres, los pueblos son sagrados para los pueblos, en lo que hace a la autodeterminación de los mismos. Arturo Illy hablaba del carácter sagrado de la vida. Lo han mencionado también, ya contemporáneamente a don Raúl Alfonsín, ¿no es cierto? Alfonsín decía, tenemos una meta, la vida, la libertad, la justicia, y tenemos un método, la democracia. Esa misma democracia que sostenía que con ella debemos comer, educarnos, curarnos. Nunca habló que con la democracia debíamos matar. En una Argentina lamentablemente atravesada por la violencia, hace tres años se desarrollaba la primera marcha, ¿no es cierto?, contra el femicidio, han ocurrido casi 800 muertes. En este tercer año hemos confundido seguramente el eje. Sabemos, según los números que sostienen los autores de este proyecto de despenalización, de que se realizan 500.000 abortos en la Argentina. Esto significa que de aquí a esos tres años, han abortado, seguramente se han perdido un millón y medio de niños. De esa cantidad, les puedo asegurar que 850.000 son niñas. Yo las acompaño, estoy rodeado de mujer en mi familia, acompaño lo que es paridad de género, equidad de género, en este proyecto no las puedo acompañar. Yo pienso, y soy médico, tengo 25 años de ejercicio de la profesión, antes de jurar como diputado el día anterior que no pude asistir, recibía, ¿no es cierto?, mi medalla de 25 años. Soy médico ecografista. No puedo transferir lo que es la maravilla de ver un agujerito negro incipiente que se llama blastocisto, lo llamamos saco gestacional, y a los 20 días de esa relación sexual, en condiciones normales, estoy hablando de lo que es hoy tratar, ¿no es cierto?, de un embarazo de dos personas conscientes que en forma voluntaria mantiene una relación sexual y que puede quedar embarazada, uno sabe el riesgo, ¿no es cierto? A los 21 días de esa fecundación que se unió, ese espermatozoide con ese óvulo, estamos asistiendo a un latido. Un latido que es una vida parece una chispa, que es un proceso continuo. Entre ese embrioncito, ese embrión intrauterino, y quien le está hablando, o cualquiera de ustedes, lo único que nos diferencia es el tiempo. Tiene toda la información genética, es un ser único, irrepetible, con su genoma, seguramente hasta viene ya determinado, ¿no es cierto?, con su color de ojos, su sexo, algún oncogén de que es lo que pudiera morir en el futuro, va a estar influenciado, ese genotipo por el fenotipo, por eso que unos gemelos, ¿no es cierto?, si se crían en diferentes ambientes pueden llegar a ser distintos, hasta conductalmente, pero un milagro, la vida es un don, la vida es un milagro, creo que como legisladores debemos aspirar, y se lo digo de corazón, no puedo transferir emociones, producto que, bueno, me tocó a mí esto, y seguramente en otras cosas no me habrán tocado cosas tan lindas, ¿no? Pero debemos legislar con un proyecto ambicioso, que es el salvar esas 30 mamás que en estado de desesperación, de vulnerabilidad, a veces de miedo de que se entere su mamá o su papá, presa de ese temor, acude a esta práctica, que es el aborto, la interrupción voluntaria de un embarazo, por miedo, por temor. Y si uno la acompaña, la ayuda, la contiene en ese momento inicial, tratando de darle participación a quien la más la quiere, la ama seguramente su papá, su mamá, alguna tía, algún referente de su familia, rápidamente ella cambia de opinión y continúa con su embarazo. Ese es el verdadero poder, queda empoderada la mujer, ¿no es cierto?, y sale adelante porque privilegia el amor por encima del miedo. Yo creo que existen diferentes proyectos que pudiéramos, tal vez, realizar un comité de crisis, acompañamiento, todos decimos que los países desarrollados han legislado a favor del aborto. Bueno, yo le quiero decir que esos países seguramente son desarrollados porque han invertido muchos años en educación y han invertido en salud. Yo transmití a una de las firmantes del proyecto que yo mismo, si agotamos, ¿no es cierto?, nosotros, políticas sanitarias, educativas, creo que podemos aspirar a lo que es aborto cero a través de la prevención, y bueno, y si ello no ocurriera, lo cual sería no solo un fracaso social, sino un fracaso político, un fracaso de nuestra propia razón de hacer, yo acompañaría este proyecto, pero creo que finalmente el desafío de la política es conservar las dos vidas. Nuevamente digo, esos niños que representan el futuro, esos niños que representan la posteridad de la que habla el preámbulo, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todo el mundo que quiera habitar en este suelo argentino. Gracias. Muchas gracias.